Hola, muy buenas a todos chavales, aquí Mr.Kiwi y hoy os traigo un nuevo vídeo. Hoy lo que os voy a enseñar, bueno, os voy a explicar un poco de las cosas que hemos visto recientemente del nuevo Call of Duty Advanced Warfare. Me parece raro decir el nombre, ya que el Call of Duty nuevo siempre ha sido el Ghost, pero como hay que mover pa'lante. Y bueno, el nuevo Call of Duty que tenemos es uno de Sledgehammer Games. Sledgehammer Games creo que ha ayudado un poco con el modo Warfare 3, pero no ha hecho ningún nuevo Call of Duty. Siempre hay Infinity War T-Trader, pues esta vez va a ser una rotación de 3 años y bueno. Y bueno, un par de cosas que os quería comentar del Call of Duty Trader, no os voy a explicar la campaña. Bueno, os voy a explicar una cosa de la campaña, la resta, ¿no? Y lo que vamos a ver hoy de fondo de pantalla es un Exoskeleton de Call of Duty Ghost. Y se parece muchísimo a lo que hemos visto en Titanfall, ya que te da la habilidad de saltar, de cogerte de cosas, te da mucha más fuerza y mucho más poder. Y creo que es un poco ridículo que hayan copiado de esta manera el Titanfall porque es muy parecido. Si miramos el trailer es exactamente lo mismo. Como miramos las habilidades que tienen y algunos os preguntaréis ya directamente por qué no pongo el trailer, pues es porque salta el copyright. Algunos youtubers me lo han comentado que si subes el trailer, pues ya te salta el copyright. Y bueno, no lo pensas, hacen palo gigante a ir a subir un vídeo solo para que te lo saquen. Y bueno, chavales, otra cosa, ya casi estamos a los 10.000 suscriptores y muchísimas gracias por eso. Y haremos un especial cuando sea el momento. Pero también, sí, también el Call of Duty a Bram Fuerza va a salir el 4 de noviembre. Que todavía queda, queda todo el verano para viciaros, lo que queráis. Y va a ser el primer Call of Duty que va a ser solo, solo siguiente generación. O sea que solo va a ser, solo va a ser PS4 y Xbox One. Y bueno, uno de los personajes principales de la campaña va a ser Kevin Spacey. Que él es, bueno, ahora lo veréis en vuestra pantalla, pero él es un famoso actor de Hollywood que es este. Y bueno, yo al principio no lo reconocía, pero he visto alguna de las pelis que él ha estado. Y bueno, como por ejemplo la peli de Cómo acabar con tu jefe que es la hostia de Eros. Ahora veréis el póster de la peli. Que veis que si lo reconocéis os lo digo muchísimo que vayáis a ver la peli. Pero, chavales, ya no tengo nada más a comentaros. Yo sé lo mismo que vosotros, ahora mismo no sabemos más. Y cuando salga más información ya haré un vídeo. Pero bueno, chavales, hasta aquí os dejo este vídeo. Like, favoritos, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.